Hola mis creativos, bienvenidos. Este es un espacio donde tú aprenderás y emprenderás. Espero que me apoyes con tu compartir, con tu online, que me sigas en mi página como Taller de Danilú. Este es nuestro hermoso juego de lencería para el embellecimiento del espacio de nuestro baño. Este costa de seis piecitas. Es un juego de búhos. Está realizado un material de toalla. Acá tenemos nuestra toalla, nuestro forro y nuestra guata. Acompáñame a realizarlo. Ayúdame a compartir, a darla y a seguirme en mi página como Taller de Danilú para que formemos una gran familia que esté dispuesta a aprender y emprender. Para nuestro baño, tú vas a tomar tu tapa, entonces vas a marcarlo acá en tu papel, vas a dar el borde y le vas a dejar dos centímetros para las costuras. Entonces aquí ya vas a sacar tu molde de la tapa del baño. Vas a tomar lo mismo tu tapa, la vas a marcar acá y dejas tus dos centímetros para las costuras. Recuerda que hay tapas que traen un ancho como este, que es grueso, o hay unas que tienen un ancho menos. Tú tomas la medida para que realices tu molde. O si tú le quieres poner un huelito para que cubra lo que es toda la parte del tanque, pues tú miras el largo que le vas a dejar. Ya para sacar los moldes de pronto de nuestro cortapapel, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a cortar una tira de 23 centímetros de larga por 13 centímetros de ancha, igualmente con la guata y con el forro. Nuestra otra tirita, que esta es la parte que va adelante, vamos a cortarla de 60 centímetros de larga por 13 centímetros de ancha. En el molde de nuestra canasta vamos a estar cortando una tira de 73 centímetros de larga por 30 centímetros de ancha, o de acuerdo a la canasta que tú vayas a utilizar. Esta circunferencia es de 28 centímetros, pero pues como te decía, es de acuerdo a la canasta que tú vayas a utilizar, es como una medida estándar. Este tapete estoy dejando acá 23 centímetros, y acá de este largo lo estoy cortando de 51 centímetros. Y si me iba acá me da 23 centímetros. Este es el molde de la tapa del tanque de mi baño, yo lo voy a realizar con un faldoncito que le voy a poner acá alrededor, como les decía, se puede hacer simplemente la tapa, o ya poniéndole nuestro faldoncito. Este lo voy a hacer así doble. De la tapa de nuestro baño, ya les había comentado cómo se sacaba. Entonces acá yo ya lo tengo con la guata y con su foro. Acá hemos ya hecho nuestro prensado en nuestra tapa del baño. Nos ha quedado de esta manera. Entonces vamos a pasar la costura por acá. Vamos a pasar toda nuestra costura acá. Y ahora vamos a estar ubicando acá nuestro corrito. Y encima vamos a estar poniendo nuestra guata. Vamos a estar dejando un espacio para poder darle la vuelta a nuestro foro. Se ha quedado ya cocida la tapa de nuestro baño. Ya quedó con sus costuritas y sus prensas. Acá por detrás está su forrito y tiene su cauchito. Ya tenemos nuestro forrito, vamos a poner nuestra guata. Esta es la tapa del tanque y del baño. Entonces vamos a poner acá nuestro elástico. Acá va nuestro forro y enseguida va nuestra guata. Y ya tenemos nuestro forro. Y ya tenemos nuestro forro. Aquí está. Y ya tenemos nuestro forro. Y ya tenemos nuestro forro. Entonces aquí ha quedado este forro para el tanque de nuestro baño. usted viene con su jaloncito no es un foro sencillito bueno acá ya tenemos nuestra canasta ahora ya la cosimos a todo alrededor la vamos a coser acá y vamos a estar pegando nuestra tapita acá esta va a ser nuestra canasta así ha quedado ya nuestro tapete acá ya tenemos todo nuestro portapapel totalmente cosido que es lo que vamos a realizar en la parte trasera vamos a tomar nuestro metro y vamos a medir 17 centímetros y vamos a señalarlo con nuestro alfiler en la parte delantera vamos a tomar el metro y medimos 30 centímetros lo mismo, tomamos nuestro alfiler y marcamos y vamos a coserlo vamos a pegar acá y acá donde medimos los 17 centímetros vamos a estar pasando nuestra costura igualmente acá abajo y ahí queda ya nuestro portapapel bueno entonces así ha quedado ya nuestro portapapel ya con la costura vamos a proceder a realizar los apliques así ha quedado nuestro proyecto de lencería para el embellecimiento del espacio en nuestro baño este jueguito costa de 6 piecitas es muy bonito, muy práctico además de que viene con un sistema de velcro que nos sirve pues para estar variando nuestros apliques si así lo desean entonces acá tenemos nuestro aplique de uvo pero si nosotros queremos pues variar un poco vamos a tomar otro aplique como en este caso que tengo esta florecita viene con su velcro ya voy a cambiar mi juego de baño ya no me va a quedar con nuestros apliques de uvo sino que lo voy a variar con unos apliques de florecita que también pues es muy bonito si tú deseas adquirir cualquiera de estos kits o si deseas adquirir el kit con diferentes apliques te puedes comunicar con nosotros Taller Danilu te estará atendiendo en el 314-274-4820 o para tu mayor comodidad también puedes adquirir el proyecto ya terminado ayúdame a compartir, a darle y a seguirme en mi página como Taller Danilu para que lleguemos a muchas más personas que estén dispuestas a aprender y emprender te esperamos con amor Taller Danilu ¡Gracias!